Otra vez, otra nueva campaña, en este caso, la campaña del pulmón, a cargo del neumonólogo, el doctor Diego Castillo, que nos acompaña todos los años, es un honor tenerlo al doctor, y bueno, esta vez va a ser los últimos días del mes de mayo. Así que van a tener que acercarse, a sacar un turnito, y bueno, el doctor los va a atender, les va a hacer los estudios, y bueno, después vamos a estar entregando las espirometrías que el doctor va a estar realizando. Esto es muy importante porque es uno de los cánceres principales de muerte mundiales, es el primer cáncer de muerte mundial, a nivel mundial, así que es muy importante. El doctor les va a explicar todo lo referente a esto. Básicamente, bueno, lo que vamos a hacer es espirometría. En realidad, la espirometría no es un estudio que sirva para detectar cáncer de pulmón, es un estudio complementario para otro tipo de enfermedades respiratorias, como es el asma o la EPOC. Pero bueno, en realidad, una manera de hacer diagnóstico de cáncer de pulmón es a través de un estudio que es la tomografía computada, y por supuesto no le podemos hacer tomografía a todos los que vengan, ¿no? Entonces, básicamente es para concientizar a la población. El cáncer de pulmón es una enfermedad bastante frecuente, como bien dijo ella, es el primer cáncer en el hombre, la causa más frecuente de muerte por cáncer en el adulto, y lamentablemente siempre llegamos tarde al diagnóstico, porque es una enfermedad que muchas veces cuando da síntomas es una enfermedad ya avanzada. Por lo tanto, yo básicamente quiero explicarles un poco cuáles son las sintomatologías de esta enfermedad, que es muy variada, muy inespecífica, puede dar tos crónica, puede dar catarro con sangre, puede dar pérdida de peso, puede dar falta de aire, puede aparecer luego de una infección respiratoria o posterior a una neumonía, así que da muchas manifestaciones y siempre cuando uno llega al paciente con síntomas ya muchas veces es una enfermedad avanzada. Por lo tanto, primero y principal saber que la causa más frecuente de cáncer de pulmón está asociada al tabaquismo, el tabaquismo ya sea pasivo o activo, o sea el que fuma activamente o el que está expuesto al humo del tabaco. Después hay factores genéticos, ambientales, pero la principal causa sigue siendo el fumar. Y bueno, un poco relacionando el tema respiratorio con los estudios que podemos brindar, decidimos siempre hacer la espirometría, que es un estudio sencillo, es una prueba de esfuerzo, es soplar nada más, es un estudio rápido y bueno, están invitados. ¡Gracias!